vamos a crear lo que es nuestro primer objeto a partir de lo que es esta clase llamada saiyajin entonces vamos a darle unos enter sacan podemos crear objetos ya que el código o la clase pues la tenemos en este mismo archivo y acá podemos hacer lo que es la instancia cuando nosotros creamos lo que es un objeto a partir de una clase es a lo que llamamos instanciar o hacer una instancia de la clase entonces es tan simple como almacenarlo en una variable vamos a decirle por ejemplo que la variable se va a llamar goku le decimos que va a ser igual y utilizamos lo que es la palabra new es decir vamos a hacer una nueva instancia de la clase saiyajin que es este nombre que le hemos colocado acá entonces vamos a copiarlo lo vamos a pegar y simplemente abrimos y cerramos paréntesis de esta forma ya hemos creado lo que es nuestro primer objeto llamado goku a partir de la clase o del molde saiyajin entonces ahora este objeto goku tiene sus propios métodos y atributos vamos a utilizar lo que la función bar-dump de php para ver qué tipo de datos es esta variable van a ver que me va a decir que es un objeto vamos a colocarlo aquí vamos a recargarlo en el navegador y bien que me dice que es un objeto y tiene por ejemplo sus atributos acá ven tiene el nombre con un string tiene lo que a nivel de pelea y también pues tiene lo que son sus métodos vamos a ver cómo se utilizan o cómo se accede a cada uno de ellos lo que voy a hacer acá es mostrarlo en pantalla voy a colocar lo que es eco vamos a llamar nuestro objeto goku y para acceder tanto a sus métodos como atributos se utiliza también lo que es el símbolo de flecha que sería guión mayor para llamar lo que es un atributo se coloca únicamente lo que es el nombre por ejemplo si queremos acceder a este atributo o esta variable llamada nombre simplemente la llamamos y listo si mostramos esto en pantalla vamos a ver que me muestra goku que es el valor que tiene este atributo Para acceder a los métodos pues también únicamente colocamos el objeto, el símbolo de flecha, guión mayor, luego el nombre con los paréntesis Y aquí le colocamos en lugar de nombre lo que es saludar, vamos a ver que me muestra Hola soy Goku, ya que ese es el string o el valor que retorna o devuelve lo que es esta función También podríamos colocar esta, vamos a utilizarla, vamos a decirle acá que queremos acceder a esta función o a este método Y vemos que me dice Goku tiene un nivel de pelea de 1000 Y así de simple pues es acceder a tanto a los métodos y atributos de lo que es una clase Vamos a hacer un ejemplo acá, recordemos que habíamos colocado un tipado estricto Esto debe de ser sí o sí un string, si yo le coloco aquí por ejemplo un valor entero Coloquemosle 7, van a ver que me va a marcar un error Ya que estamos diciéndole que esta propiedad sí o sí debe de ser un string Si ven aquí el editor de código también me marca lo que es el error Entonces así funciona lo que es el tipado estricto como les decía Se puede utilizar tanto en los atributos como en los métodos o funciones Vamos a ver que aquí estamos utilizando un nivel de pelea Vamos a guardar esto, vamos a ver que ahorita todo está funcionando bien Si aquí le digo por ejemplo que esta función sí o sí debe de devolver lo que es un entero Van a ver que me va a marcar un error ya que aquí está devolviendo lo que es un string Vamos a regresar, vamos a recargar y ven que muestra lo que es el error Ya que estamos diciéndole que esta función debe de devolver un entero Vamos a intentar acceder a lo que es este método desde este otro Vamos a colocarle aquí después de nombre un punto para concatenarle lo que es un texto Y aquí vamos a colocarle un punto y vamos a llamar lo que es este método Vamos a colocarle aquí la palabra reservada this Colocamos el símbolo de flecha que el guión mayor y llamamos lo que es este método Vamos a copiarlo, vamos a pegarlo acá Y vamos a mostrar en pantalla lo que contenga o lo que devuelve saludar Vamos a pegarlo aquí Y vamos a ver que aquí nos debe de mostrar Hola soy Goku Goku tiene un nivel de pelea de 1000 Ya que pues le concatenamos lo que devuelve esta parte de acá o este método Entonces así de simple también podemos acceder a los métodos y atributos de la propia clase Y también como lo vimos acá abajo Pero ahorita pues si se puede acceder ya que todo está en público Esto de los modificadores de acceso pues lo vamos a ver en un video aparte como les dije en el video anterior Y también pues a partir de esta clase podemos crear todos los objetos que queramos Por ejemplo vamos a crear otro acá Vamos a darle unos enter Vamos a decirle que aquí vamos a crear un objeto que se llame Vegeta Vamos a decirle que es igual a una nueva instancia de la clase Saiyan Que es esta que tenemos acá Vamos a copiarlo Vamos a pegarlo y listo Entonces si ven ahora ya tengo un objeto llamado Goku Con sus propios métodos y atributos Y ahora tengo otro llamado Vegeta con sus propios métodos y atributos Entonces de momento pues todos tienen el mismo valor En los atributos En los próximos videos vamos a corregir esto para poder pasarle los valores dinámicamente Utilizando un método mágico que existe en PHP En la programación orientada a objetos que es el método constructor Entonces vamos a mostrar a ver que tiene lo que es esta variable Vegeta Vamos a colocarle var dump para ver acá Y vamos a colocarle aquí el nombre que sería Vegeta Vamos a copiarlo Vamos a pegarlo Vamos a mostrarlo acá en pantalla Vamos a recargar Y ven que aquí me dice que tengo lo que es un objeto A partir de acá De la clase Saiyan Y tiene pues siempre sus métodos y atributos Como le repito en este caso están de forma similar O tienen los mismos valores ya que aquí estamos pasándole a valores fijos Pero en el próximo video vamos a ver como cambiar lo que son estos valores dinámicamente Eso lo vamos a ver cuando veamos lo que es el tema del método constructor ¡Suscríbete al canal! Gracias.